Música Bienvenidos a mi canal Tadita de Té con Miel. Hoy os voy a enseñar un tutorial para hacer un mini cojín bordado con un dibujo de una llama. Las puntadas que vamos a bordar son Puntada atrás o pespunte Festón al aire Punto de bastilla o hilván Nodo francés Y punto de satén Los materiales que vamos a necesitar son Una base de corte Un cúter Unas tijeras Un pastidor Un bolígrafo Un bolígrafo de los que se van al calor Una regla Una tira de algodón 100% para enrollar el bastidor Alfileres y aguja Un wasi tape ancho Una pinza de madera Varias madejas de hilo de punto de cruz en varios colores Un papel de calco especial para textil Tela de loneta en color crudo Tela de loneta en color crudo Relleno sintético Una plancha Este patrón con el dibujo de la llama que lo podéis imprimir en mi blog manualidades de acita de té con miel Os dejo el enlace justo debajo del vídeo donde pone mostrar más en la cajita de información Una máquina de coser Y también un hilo que contraste con la tela Este es un color crudo Necesitamos dos rectángulos de tela de loneta de unos 26 por 27 centímetros que os lo dejo por aquí en la pantalla escrito Una vez cortados los dos rectángulos vamos a pasar el dibujo de la llama a una de las telas de loneta Después ponemos el papel de calco encima de la loneta La parte que está de color tiene que mirar hacia la loneta Y por último el dibujo de la llama Tiene que mirar hacia nosotras y lo colocamos encima del papel de calco Para que no se mueva la tela ni los papeles Vamos a pegar fiso justo por aquí arriba y por aquí abajo Repasamos con un bolígrafo todo el dibujo de la llama Y también repasamos las líneas discontinuas Vamos apretando un poquito el bolígrafo Una vez repasado todo vamos a despegar el fiso Y como veis se queda el dibujo transferido a la tela Para que no se nos mueva la tela en el bastidor Podemos cortar una tira de tela de algodón 100% O como esta que tengo yo aquí que ya vienen cortadas Y las podéis conseguir en una mercería Y vamos a ir dándole vueltas al aro interno del bastidor Llegando al final voy a dar la última vuelta Voy a cortar por aquí Y a mí me gusta coser unas cuantas puntadas Para que la tira no se deshaga Ahora colocamos la tela en el bastidor interno Y lo vamos a centrar la tela en esta parte del dibujo A continuación abrimos un poco el tornillo Del aro exterior Y lo vamos a posicionar encima del aro interior Sobre la tela Estiramos un poco de la tela Apretamos el tornillo para que no se mueva la tela Como veis la tela tiene que quedar tersa Y ya lo tenemos listo para bordar Primero vamos a empezar a bordar todo el contorno de la llama Enhebramos una aguja e hilo de punto de cruz en color gris medio Y le hacemos dos nudos al final del hilo Este punto que vamos a bordar es muy fácil Se llama puntada atrás o pespunte El inicio sería este de aquí Pero para esta puntada vamos a bordar Y sacar la aguja a unos 3 o 4 milímetros Del inicio de la línea dibujada Tiramos de la hebra Pinchamos el inicio De la línea dibujada Tiramos de la hebra Y ya tenemos la primera puntada atrás o pespunte Para seguir avanzando Sacamos la aguja a 3 o 4 milímetros De la puntada anterior Tiramos de la hebra Y retrocedemos hacia atrás Justo pinchamos aquí Tiramos de la hebra Y ya tenemos terminada la segunda puntada atrás o pespunte Continuamos avanzando Continuamos avanzando Sacamos la aguja a 3 o 4 milímetros De la puntada anterior Estiramos del hilo Y retrocedemos hacia atrás Justo aquí Pinchamos Tiramos de la hebra Y seguimos bordando Y seguimos bordando Todo el pelo De la llama Avanzamos 3 o 4 milímetros De la puntada anterior Tiramos de la hebra Tiramos de la hebra Retrocedemos hacia atrás Justo aquí Tiramos de la hebra Y seguimos bordando Sacamos a 3 o 4 milímetros De la puntada anterior Y retrocedemos hacia atrás Estiramos Y seguimos bordando Para terminar de bordar un trozo O cambiar de color O incluso se termine el hilo A mitad del bordado Vamos a rematar Por detrás del bastidor Con dos nudos Remato con un segundo nudo Y perdemos el hilo Entre el bordado Cortamos con las tijeras Lo que sobra del hilo Enhebramos de nuevo El hilo del mismo color Para bordar el pelo de la llama Y hacemos 3 nudos Al final del hilo El inicio Es este Pero para bordar El punto atrás Tenemos que sacar la aguja A 3 o 4 milímetros De la línea dibujada Estiramos del hilo Y ya tenemos La primera puntada Atrás Seguimos bordando Todo este trozo Continuamos con la cabeza Y terminaríamos Justo aquí Seguimos bordando Cuando ya no podamos Seguir bordando Vamos a aflojar El tornillo del bastidor Y colocamos Bien la tila Apretamos el tornillo Y seguimos bordando Ya he cosido Toda esta parte Hasta llegar Justo aquí Y voy a terminar Esta puntada Y por detrás Voy a rematar Con dos nudos Y faltaría Por coser La oreja El flequillo Y por aquí Por debajo Que ahora después Moveré el bastidor El pelo De las dos patas Este Y aquí Ya he terminado Esta parte Ahora voy a bajar Para seguir bordando El pelo De las dos patas Dyna Toda esta parte Y aquí Y aquí En la parte La oreja Terminado el pelo, ahora vamos a cambiar de color para bordar la manta. Terminado el color azul, ahora vamos a bordar las líneas que hay por fuera del zigzag y por dentro. Y yo voy a utilizar un color salmón. Terminado de bordar, para el zigzag voy a utilizar un hilo en color rosa. Terminado de bordar, para la última línea continua voy a utilizar el color verde. Para las líneas discontinuas vamos a cambiar de puntada y bordaremos con puntada de bastilla o hilván. Bordaremos lo largo de cada línea discontinua. Yo voy a elegir este color lila. Y por detrás rematamos con dos nudos y perdemos el hilo entre las puntadas. Bordamos en color negro las cuatro patas con puntada atrás o pespunte. Y por detrás rematamos con dos puntos. Y por detrás rematamos con dos puntos. Y por detrás rematamos con dos puntos. Ya tengo las patitas terminadas. Movemos el bastidor y lo vamos a pasar para decorar el cuello de la llama. Para hacer las cuerdas del cuello vamos a bordar una nueva puntada. Se llama festón al aire. Vamos a enhebrar una aguja e hilo de punto de cruz. Este que yo tengo es un ancho 307 es un color miel y también me recuerda muchísimo al pelo de los dibujos de Winnie the Pooh. Es muy bonito. Hacemos un nudo al final del hilo y vamos a sacar la aguja por este inicio de la línea. Y meto la aguja al final de la línea. Paso de nuevo la aguja al inicio. Estiro. Estiro. Y lo vuelvo a meter al final de la línea. Como veis las hebras tienen que quedar sueltas. Ahora vamos a bordar sobre las hebras. No podemos pinchar la tela. Sacamos la aguja al principio de la línea. Estiramos. El hilo que sujeta la aguja tiene que estar en el lado derecho. Pasamos la aguja por debajo de las dos hebras. Estiramos hacia abajo. Lo arrastramos hacia la izquierda. Y ya tenemos terminado nuestro primer punto de festón al aire. Seguimos. Seguimos con la segunda puntada. El hilo que sujeta la aguja tiene que estar en el lado derecho. Pasamos la aguja por detrás de las dos hebras. Estiramos hacia abajo. Lo arrastramos hacia la izquierda. Y ya tenemos terminado nuestro segundo punto de festón al aire. Seguimos. a la izquierda. Retiremos hacia abajo. estiramos y por detrás rematamos con dos nudos cortamos con las tijeras veis que bonito se queda ya tenemos terminado nuestra presilla de punto de festón al aire bordamos exactamente lo mismo en estas dos líneas a punto de festón al aire he dibujado estos puntos por si queréis ponerle algunos avalorios o colgantes mini o simplemente la presilla sin ningún adorno enhebramos aguja e hilo de color negro para rellenar los ojos y os voy a enseñar un nuevo bordado nudo francés sacamos la aguja por aquí por debajo que esté dentro del círculo ovalado estiramos y con la hebra que sale de la tela vamos a dar cinco vueltas a la aguja la aguja tiene que estar lo más cerca posible de la tela sujetamos la hebra con el dedo índice mientras damos las cinco vueltas uno dos tres cuatro y cinco lo ponemos en esta posición retrocedemos un poco la aguja hacia atrás y pinchamos justo por aquí arriba pero dentro del círculo introducimos la aguja y estiramos y ahora vamos a rematar con un nudo por detrás podemos coger un pellizquito de tela hacemos exactamente lo mismo con el otro ojo con el otro ojo y lo ponemos en esta posición y con el otro ojo hasta la pantalla la aguja de la aguja con el otro ojo y y y y y y Enhebramos aguja e hilo de color negro Para hacer la nariz lo vamos a hacer con otro nuevo punto Se llama punto de satén La nariz tiene forma de corazón Y como el dibujo está curvado Tenemos que pinchar justo por aquí Arriba en el medio del corazón Estiramos y pinchamos justo aquí abajo En el medio Estiramos Tenemos que bordar la forma del corazón Terminado la mitad del corazón Damos la vuelta al bastidor Y pasamos la aguja entre todas las puntadas por detrás Estiramos Ponemos el bastidor del derecho Y terminamos rellenando la mitad del corazón Pinchamos de nuevo en el principio Y terminamos rellenando la otra mitad del corazón Perdemos el hilo por aquí Y cortamos con las tijeras Con el mismo hilo de color negro Bordamos apuntada atrás la boca Igualmente que hemos hecho con el pelo de la llama Terminado Rematamos con un nudo por detrás Voy a decorar la manta con tres borlas Y cortamos una cartulina de dos centímetros por dos centímetros Damos vueltas en la cartulina con una hebra de punto de cruz en color amarillo He dado veinte vueltas Cortamos la hebra por aquí Enhebramos una aguja con el mismo hilo Y pasamos la aguja por detrás de todas las hebras Por un lado cogemos estos dos hilos Lo sujetamos fuerte Y por el otro lado cortamos todas las hebras Para que no se muevan los hilos Lo voy a sujetar con una mini pinza Y en este lado de los hilos Vamos a hacer dos nudos muy fuertes Ahora con otro trozo de hilo del mismo color Le vamos a ir dando vueltas Por aquí como a medio centímetro Y vamos apretando Y cuando veamos conveniente Le hacemos dos nudos Cortamos lo que sobra Y le cortamos los pelitos que sobresalen He terminado de hacer las tres borlas La primera borla la voy a poner en medio de la manta Justo aquí Enhebro una aguja con uno de los hilos de la borla Y lo paso por detrás del bastidor Quito la aguja del hilo Y hago lo mismo con el otro hilo Y por detrás hacemos dos nudos con los dos hilos Pero sin apretar De nuevo enhebro una aguja Y voy a perder los hilos entre el bordado Corto lo que sobra Y hago lo mismo con el otro hilo Hacemos lo mismo con las otras dos borlas Y lo vamos a coser una en cada lado Ya lo he terminado de coser Me encanta el efecto que tiene de volumen Y ahora vamos a quitar el bastidor Planchamos la tela para que no se quede arrugada En el siguiente paso vamos a cortar con las tijeras Toda la línea discontinua que hay alrededor de la llama Una vez cortado cogemos el otro trozo de tela Colocamos la llama del revés Mirando hacia la tela Sujetamos con alfileres alrededor Cosemos con la máquina de coser como a medio centímetro todo alrededor Y vamos a dejar una abertura justo aquí Sin coser Que remateis al principio y al final Quitamos los alfileres Como veis la abertura está sin coser Y con las tijeras cortamos alrededor de la llama Cortando toda esta tela que sobra En las partes curvas realizamos pequeños cortes sin llegar a la costura Por aquí por la abertura volteamos la labor Nos ayudamos de un bolígrafo para darle la forma a la costura Previamente antes de rellenar el cojín Tenemos que lavarlo a mano Aquí abajo del vídeo os dejo un enlace a mi blog manualidad Esta cita de té con miel Donde os recomiendo un detergente que quita las marcas del papel de calco textil Y después de lavarlo y que esté seco Metemos el relleno Y cerramos la abertura a punta de escondida Enhebramos una aguja e hilo de coser del mismo color o que contraste con la tela Yo lo voy a coser con este hilo para que veáis las puntadas Si sois diestros empezar a coser de derecha a izquierda Y si somos zurdos de izquierda a derecha Meto la aguja por dentro de la abertura Estiro Para esconder el nudo Pincho abajo solo un trocito justo en el borde Estiro Pincho justo aquí arriba Y cojo solamente un trocito Cuando cosemos un trocito de abajo y otro trocito de arriba Y así sucesivamente tenemos que tener el hilo justo en vertical Estiramos del hilo y vemos como se juntan las telas Y cuando lleguemos al final Vamos a rematar con dos nudos Metemos la aguja por dentro Lo sacamos justo por aquí Estiramos del hilo Y cortamos con las tijeras Ya tenemos la abertura cerrada con la puntada escondida Se pueden combinar con varios bordados para crear este resultado Me encanta bordar Al ser pequeñito este cojín Podemos hacer varios con diferentes temáticas Y hacer nuestra pequeña colección Espero que os guste y disfrutéis bordando con muchos colores Dale a me gusta, suscribiros Podéis dejar vuestros comentarios Compartir en vuestras redes sociales Que tengáis un día genial Y os mando muchísimos besos Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo o tutorial ¡Hasta luego!